¿Esta será suficiente? ¿Por qué te demoraste tanto? Que estaba buscando a la más vieja. Cualquiera va lo mismo. Díjala. Disculpen, no sabía que iban a salir. Me surgió algo de improviso y Coqui nos va a llevar. Ay, entiendo. Una cosita. Desde adentro de la casa vi que Coqui metió herramientas de jardinería y una soga. Van a plantar un arbolito, ¿verdad? Sí, nos descubriste. No se te pasa una, Claudio. Claro, por eso soy el mayordomo principal de la casa. Les recomiendo un meijo. Es fácil de cuidar y florece todo el año. Gracias, Claudio. Estamos un poco apurados. ¿Y esa manta? Es para donar. ¿No ves que está toda vieja? Ay, verdad, disculpen. No me di cuenta. Claro, como ahora no me incluyen en sus planes. Pero está bien, no se preocupen. Le voy a echar tierrita al asunto. Es que les vaya bien. Es que se diviertan. Claro, como ahora ya no soy personal de confianza, no me llevan. Listo. ¿Qué sigue? Cabal. ¿Recuerdan el lugar exacto? Es al final del jardín. Ay, Dios mío. Ay, no puede ser. No vamos a ir a la cárcel. ¿De quién pudo haber hecho esto? Vámonos de aquí. No, tenemos que confesar. Van a bajar nuestras penas. Tenemos que confesar. Tenemos que confesar. Vámonos de aquí. Es peligroso. ¿De qué? Alguien está viendo. Estamos expuestos. La persona que hizo esto podría estar vigilado. Vamos, vámonos. Vamos, vamos, vamos a ir a la cárcel. Vamos, vámonos de aquí. Tenemos que repasar todo lo que sucedió ese día. Hacer memoria, buscar detalles. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya tienen el cuerpo. Ya no hay salida. Digo, tenemos que analizar las dimensiones del problema para ir a la posible salida. Yo te lo resumo. Nos vieron, robaron el cuerpo y ahora estamos perdidos. La pregunta es esa. ¿Quién es capaz de hacer algo así? Podría ser alguno de los secuaces de Claudia. Su modus operandi siempre requería a alguien que le cubra la espalda o que haga el trabajo sucio. Pero Claudia está muerta. ¿Quién le debe lealtad a un muerto? ¿Su mamá? No, Carmen no está enterada de la muerte de Claudia. Últimamente tenían muy mala relación. Está viva. Seguramente tenía un chaleco antibalas. Pero eso es imposible. Le vacié el cargador entero. Había sangre por todos lados. No hay manera de que esté viva. ¿Quién podría llevarse el cuerpo y para qué? Esto es lo que me aterra. Alguien está jugando con nosotros. Dice Coqui que ante cualquier incidente nos encerremos en el baño todos juntos y llamemos a la policía. Es que vamos a ser encerrados esperando a la policía. Defendernos. La policía Ah, la policía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Disculpa, Claudia, me asusté. Eso me pasa por ser considerado y despertarte. No, es que me asustaste. La próxima vez con una palmadita es suficiente. ¿Otra vez has vuelto a las andadas? ¿Otra vez te quedaste dormido aquí? Eso es bien raro. ¿Es el mismo número que te llamó antes? No. Ese lo bloqueé. Contesta. Lo voy a poner en altavoz. ¿Quién es? Sé que estuviste en tu casa de campo. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!